Bueno, nosotros estamos preparando todo porque hoy a las 20 horas hace la inauguración, así que estamos con el equipo de enfermeras y mucamas que van a participar, o sea que están contratadas para trabajar, y le estamos brindando la capacitación y estamos haciendo el reconocimiento del hospital. ¿Vuelve nuevamente el viejo? Volvemos al viejo. Bueno, esperemos que no hay que usarlo mucho. No, esperemos que no, pero tiene que estar preparado en condiciones para cualquier evento. ¿Se está capacitando a mucha gente? Se está capacitando a mucha gente, la gente va a entrar paulatinamente de acuerdo a la demanda, se está capacitando a personal de mucamos, camilleros, enfermeros, médicos. Reciente si alguien ahí afuera, qué emocionante es ver cómo solidariamente mucha gente está aportando lo suyo. Exactamente, mucha gente aporta lo suyo. También estamos recibiendo donaciones, que eso es muy importante para trabajar, porque si la demanda crece, por ahí todo lo que uno tiene siempre es insuficiente. ¿Y qué están necesitando? No, nosotros estamos trabajando mucho con el tema de barbijos y batas, que hay gente que las confecciona, que piden, se ofrecen para confeccionarse, y todas esas cosas que eso siempre es útil, inclusive para darle a la comunidad misma. Bueno, y si alguien quiere acercarlo, ¿lo acerca al hospital nuevo o al viejo? Claro, al hospital, pueden acercarlo acá o al hospital regional. Así que hoy directamente ya se inaugura. Hoy se inaugura. Esto es anexo de nuestro hospital, así que la gente que está manejando esto también pertenece al hospital regional. ¡Gracias! Gracias.